Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. El día de hoy, Apple ha lanzado iOS 18.2 Beta 2 para desarrolladores. En este video te voy a mostrar todos los cambios y funciones que tiene esta actualización. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Antes de empezar con este video, quiero decirles que también esta actualización está disponible para los dispositivos que no son compatibles con el Apple Intelligent. Como pueden ver, aquí tengo un iPhone 13 y pueden notar que en la parte de actualización de software tengo iOS 18.2 Beta 2. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que tiene esta actualización. Lo primero que les quiero enseñar es cuánto pesó en mi iPhone 16 Pro Max. Como pueden ver, 1.38 GB. Esto va a depender del dispositivo que ustedes tengan y también de la versión de iOS que ustedes vengan. Vámonos a ajuste porque les quiero mostrar lo que es el número de serie. Vámonos a ajuste general donde dice información de software. Como pueden ver, es 22C5125E. Esta indica que todavía nos quedan unas cuantas betas de esta actualización. Ahora les voy a mostrar todo lo nuevo que tiene esta actualización. Lo primero, nos vamos a la aplicación de Buscar mi iPhone porque aquí tenemos algunas opciones importantes. Tiene una nueva opción para compartir la ubicación de algún artículo en línea o persona de confianza que pueda ayudarte a encontrar algún objeto perdido. También con esta función podemos encontrar información adicionales en una página web, como por ejemplo la ubicación exacta, número de teléfono, y también podemos encontrar lo que es el correo electrónico cuando utilizamos esta nueva función de Buscar mi iPhone. Lo siguiente que tenemos en esta actualización tiene que ver con la inteligencia artificial. Si nos vamos aquí donde dice Apple Intelligent y Siri, tenemos una nueva opción o algunas actualizaciones para lo que es el chat EPT. Si entramos, ustedes pueden ver que aquí tenemos la opción para actualizar a la cuenta Plus de chat GBT. Si le damos aquí, te va a dar este menú en la cual te dice cuánto va a costar mensualmente y todas las novedades que tiene esta actualización. O sea, si tú actualizas a la cuenta Plus de chat GBT, como pueden ver, cinco veces más mensajes con chat GBT 4. También puedes imágenes con alta calidad ilimitada y también puedes utilizar lo que es tiempo real para transcripciones con chat GBT y modo voice. O sea, todas estas opciones estarán si tú te suscribes a lo que es la cuenta Plus de chat GBT. Ahora lo puedes hacer directamente desde aquí de la aplicación de ajuste con el Apple Intelligent. En lo que es la batería, tenemos una nueva función. No me sale aquí, pero dice que esta actualización va a regular lo que es la temperatura de la batería de tu dispositivo. Aquí quizás a muchas personas le va a salir un nuevo mensaje por aquí. A mí no me ha salido. Así que esta opción está disponible en iOS 18.2 Beta 2. Para control de cámara, también tenemos algunos cambios importantes. Ustedes saben, este botoncito que está aquí, que Apple dice que no es un botón. Si entramos al apartado de cámara en ajuste, control de cámara, aquí vamos a tener varias opciones. Y es para poder bloquear lo que es el balance de blanco en la aplicación de cámara. Le voy a enseñar cómo funciona. Si abrimos la aplicación, le damos aquí a lo que es el control de cámara. Si entramos ahora, podemos bloquear. Ustedes pueden ver en la parte de arriba. Podemos bloquear lo que es el balance de blanco o la exposición de nuestro dispositivo. Ahora esto está disponible. También en ajuste, tenemos una nueva opción para el control de cámara. Si nos vamos aquí donde dice accesibilidad y buscamos control de cámara, pueden ver que el texto lo han dejado mal. Esto es un error. Así que si entramos aquí, vamos a tener varias funciones para la velocidad del control de cámara. O sea, aquí en este botón, pueden notar que solamente teníamos estas opciones, esas que están aquí arriba y estas tres. Ahora pueden ver que en la velocidad tenemos tres opciones más. Por defecto, lento y súper lento. Así que estas opciones están también disponibles en esta nueva actualización. Otra cosa que vamos a encontrar en esto de lo que es el control de cámara, voy a gestionar lo que es reconocer objeto con la cámara. Voy a poner el dispositivo por aquí, como por ejemplo este iPhone, y le voy a tomar una foto para que ustedes vean lo que pasa cuando nosotros utilizamos lo que es YGVT. Vamos a darle a preguntar. Ustedes pueden ver que ahora cuando está buscando, dice que está utilizando o trabajando con el SHA-GVT. Esto no estaba disponible antes. Lo voy a mostrar con el iPhone 16 Pro que tengo por aquí para que ustedes vean que funciona diferente. Vamos a abrirlo y vamos a escanear este dispositivo. Vamos a ponerlo así para que lo pueda ver. Discúlpeme si está un poquito cerca. Vamos a escanearlo y ustedes verán lo que pasa cuando le preguntamos escanear con SHA-GVT. Ustedes pueden ver que solamente en la parte de arriba dice que está trabajando y nada más. Incluso es mucho más lento en iOS 18.2 Beta 1. Miren todo lo que tarda para encontrar este dispositivo o lo que sea que esté buscando aquí. También iOS 18.2 Beta 1 tiene una función en particular especialmente para el estado de Utah. Si tú eres una persona menor de edad, las páginas para adulto estarán bloqueadas automáticamente o tienen la posibilidad de bloquear esas páginas directamente desde el dispositivo. Así que si tú vives en Utah, en el estado de Utah, tú tienes estas funciones para bloquear esas páginas web de adulto en el dispositivo de tu hijo o quien sea menor de edad, menor de 17 años. También en lo que es el playground, aquí tenemos algún cambio pequeñito, pero sí tenemos algo que ha cambiado. Aquí déjeme quitar esto y vamos a darle agregar un nuevo o una nueva cara. Ustedes pueden ver que en la parte de aquí abajo de esos botones agregar una persona y también para agregar el estilo ha cambiado. Antes esto era blanco. Le voy a mostrar en mi otro dispositivo para que ustedes puedan ver la diferencia. Vamos a entrar aquí. Vamos a agregar un nuevo objeto o lo que sea. Ustedes pueden ver que los íconos en la Beta 1 son blancos con negro y en la Beta 2 tiene lo que es este pequeño color rosado como azulado. Ustedes pueden ver, o sea, los colores de el Apple Intelligent. También esto se muestra cuando tú estás en el apartado de iMessenger. Así que de momento estas son las cosas más importantes que yo he podido encontrar en iOS 18.2 Beta 2. Si ustedes encuentran algo que yo no mencioné en este video, déjenlo saber aquí debajo en los comentarios. Ahora le quiero hablar de lo que es el rendimiento y la batería. Según la nota de Apple, esta utilización viene a corregir el drenaje o viene a ayudar a lo que es el drenaje de la batería. Así que supuestamente en esta actualización vamos a tener mejor porcentaje de batería. Así que vamos a ver en los días que yo esté utilizando esta actualización cómo va la batería. Más adelante vamos a hacer un video para mostrarle lo que es el funcionamiento y cómo ha ido el rendimiento de la batería. En lo que he estado utilizando esta actualización veo que va bastante fluido. No he encontrado ningún problema. Veo que las animaciones de mi iPhone va bien fluido. Así que en esta parte me parece que sí Apple ha corregido esos errores que teníamos antes con la Beta 1. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Como les dije, si encuentran algo que yo no mencioné en este video, déjenlo saber aquí debajo en los comentarios y lo vamos a agregar en el siguiente video. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.